Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial aprenderemos cómo utilizar y acceder a los catálogos bibliográficos. Los catálogos bibliográficos son herramientas donde se agrupan, indican o vacían tipos documentales en los que se difunde la información científica, por ejemplo revistas, monografías, congresos, tesis, etc. Para empezar a utilizarlos debemos entrar en UPO virtual desde la página de la universidad, luego selecciona Eureka y desde aquí pinchamos sobre bases de datos A a Z. En la biblioteca Cray ofrecemos acceso a diferentes catálogos bibliográficos, entre ellos se encuentra el catálogo de nuestra biblioteca. Para acceder a ellos debemos seleccionar el desplegable del apartado por tipo de recurso de información y después seleccionar la opción catálogo bibliográfico. Una vez allí se muestra un listado con los catálogos que ha seleccionado la propia biblioteca, junto a una breve descripción de cada uno y su enlace. Entonces seleccionamos el catálogo que deseamos consultar. En este caso utilizamos como ejemplo CASVA, catálogo colectivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y centros de documentación. Para acceder a él pinchamos en su enlace. De este modo nos redirige a la página del catálogo donde aparece la barra de búsqueda sencilla, junto con otras opciones como la búsqueda avanzada. Hay que tener en cuenta que la descripción de los documentos no es muy profunda, por lo que solo podemos interrogar índices como el de autores, títulos, materias, nota, etc. Ahora introducimos el término que deseamos buscar. Además podemos seleccionar en qué biblioteca queremos que realice la búsqueda. Para ello selecciona en el desplegable la opción que más te convenga y pinchamos en buscar para obtener los resultados. Aparecerá una lista de resultados relacionados con la búsqueda realizada. Y pinchamos en aquel que queramos consultar. En cada resultado aparecerá una breve información general del libro y su localización. Y así hemos visto cómo acceder a un catálogo bibliográfico desde la página de la biblioteca. Ten en cuenta que para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus es necesario introducir tu usuario y contraseña. Por último recordemos cómo hemos accedido a él. Enhorabuena, ya puedes aplicar estas nuevas herramientas a tu investigación. Chau. Quintena serata. Gracias por ver el video